Hola amigos de amor por los gatos, esperando estén todos muy bien. Hoy tengo un tema muy interesante que a muchas personas les gustaría saber y es ¿Cómo elegir bien el nombre de mi gatito macho? En un próximo vídeo hablaré de los nombres adecuados para una gata. Quédate hasta el final de este vídeo porque expondré temas como ¿Qué nombre de gato debería elegir? Nombres de gatos machos graciosos, nombres para gatos machos según el color de su pelaje, nombres de gatos machos originales y nombres de gatos con su respectivo significado. Elegir el nombre para tu gato no es una tarea fácil como muchos piensan. Un nombre es algo que te acompañará por el resto de tu vida, así que seguramente querrás seleccionar el más adecuado para tu menino, es decir, uno que se adecue a su apariencia y personalidad, pero que al mismo tiempo sea novedoso y original. Entonces, he creado una lista de nombres de gatitos con significado. Descubre cuáles son los que más se adaptan a tu gatito. Escoger el nombre para tu gatito felino no es algo que se deba realizar al azar. Antes de ponerte a pensar en los nombres adecuados, necesitas tener en cuenta algunos consejos que te ayudarán a elegir el correcto. Primero, elige nombres que incluyan las vocales A, E, I. Segundo, es preferible elegir nombres cortos de dos sílabas como máximo. Tercero, piensa en un nombre que sea fácil de pronunciar para ti. Cuarto, no escojas el mismo nombre que tenga otro miembro de la familia, aunque sería divertido. Quinto, si escoges un nombre, quédate con ese. Llamar al gato usando sobrenombres u otras palabras solo contribuirá a que no se identifique. Ahora, elige el mejor. Te daré una lista de nombres para gatos machos con su significado. Entonces, iniciamos. Aslan. León que aparece en las crónicas de Narmia. Excelente nombre para un gato. El mío se llama así. Thor. Dios nórdico del trueno. Irochi. Nombre japonés que significa generoso. Me parece muy bonito. Zeus. Dios griego del trueno y rey del Olimpo. Para los que les gusta la mitología griega. Harry. Nombre medieval que significa jefe de la casa. Aldo. Nombre germánico que significa noble. Pepe. Diminutivo de José. Ideal para un gato de contextura delgada y ágil. Willy. Nombre de origen griego que significa guardián o protector. Eros. Ideal para gatos amorosos, pues hace referencia al dios griego del amor. Nerón. De origen latín que significa fuerza. Kenji. Nombre japonés que significa protector. Draco. Derivado del latín que significa dragón. Tora. Palabra japonesa que significa tigre. Goku. Nombre del popular personaje de Dragon Ball, famoso por su valentía y fuerza. Me encanta ese anime. Rambo. Perfecto para gatos con mucha energía y fuerza. Hércules. Hércules. Semidios griego identificado por su fuerza. Masaki. Nombre de origen japonés que significa gran árbol. Saga. Nombre de origen líbanés que quiere decir luminoso. Ideal para gatitos amarillos. Tensei. Nombre de japonés que significa cielo despejado. Ra. Dios griego del sol. Neko. Palabra japonesa que significa gato. Takao. Nombre japonés que significa héroe. Kenta. Nombre japonés que significa fuerte. Egeo. Rey de Atenas en la mitología griega. Caos. Magna de agua y tierra de la mitología griega. Set. Dios de la tormenta en la mitología griega. Se nota que me gusta la mitología griega. Ulises. Héroe que participó en la guerra de Troya. Thoth. Dios de la sabiduría de la mitología egipcia que significa mago. Fin. Héroe cazador y guerrero de la mitología irlandesa. Loki. Dios imprevisible y caprichoso de la mitología nórdica. Odín. Dios poderoso de la cultura nórdica. Pericles. Nombre griego que significa glorioso. Horus. Dios del cielo que significa elevado. Aquiles. Héroe de la guerra de Troya en la mitología griega. Y bueno, ahora vamos a dar una lista de nombres para gatos negros y su significado. Los gatos negros son muy especiales ya que su pelaje oscuro les da una apariencia misteriosa y atractiva. Entonces te sugiero los siguientes nombres. Félix. Nombre latino que significa feliz. Silvestre. De origen latino que significa que proviene de un lugar selvático. También es el famoso gato de las caricaturas. Salem. Famoso personaje de la serie Sabrina. Ese nombre es perfecto para gatos negros. Anubis. Dios egipcio de los muertos. Boris. Perfecto para un gato persa. Pues es de origen eslavo y significa oso de gran tamaño. Blacky. Que significa negro y pequeñito. Me parece perfecto para un gatito. Bajera. Nombre de uno de los personajes de la novela El libro de la selva. El cual era la pantera negra. No sé si se acuerdan. Oreon. Término griego que significa bello. No la galleta. Negro. Este nombre lo dice todo. No hay que decir nada de él. Cuervo. Alusivo al color de estas aves. Carbón. Por su color negro y brillante. Este podría llegar a ser un buen nombre. Fergus. Que es selecto y especial. Y ahora también te daré nombres para gatos grises. Orfeo. Nombre del personaje de la mitología griega que descendió a los infiernos. Grey. Significa gris en inglés. De manera que es ideal. Iron. Significa cero en inglés. White. Nombre en inglés que significa poderoso guerrero. Nader. Nombre árabe que significa excepcional. Liam. Nombre de origen irlandés que significa protector. Niebla. Término italiano. Nombre popularizado por la serie de dibujos animados Haiti. Silver. Que significa plata en inglés. Gandalf. Nombre nórdico que significa peregrino gris. Boira. Boira. Que significa niebla o neblina. Gari. Término que significa que irradia armonía, discreto y reservado. Silvester. Del término latín que significa habitante del bosque. Mercurio. Nombre debido a la movilidad del metal. Celastino este nombre al dios Mercurio inquieto mensajero. Que significa plata líquida. Ok. Ahora nombres para gatos blancos. Si has adoptado un gato de pelaje blanco, quizás quieras elegir un nombre que haga referencia a su pelaje. Entonces, elige alguno de estos nombres. Apolo. Dios griego de la luz. Nombre perfecto para un gato de pelaje blanco. Sergio. Nombre latino que significa guardián. Luciano. Nombre igualmente latino que significa portador de luz. Luc. Nombre de origen latino también que significa luminoso. Acer. Nombre hebreo que significa feliz. Alan. Significa armonía y tranquilidad. Adiel. Adiel. Que es bonito y presumido, ideal para un gatito blanco. Amir. Nombre que significa que es el que manda. Ares. Dios de la guerra. Ari. Pequeño león. Baruk. Bendecido por Dios. Penet. Que tiene un poder superior. Boris. Que es luchador y fuerte. Bowie. Rubio o de pelo luminoso. Byron. Que tiene poder y osadía. Caleb. Que lucha por las injusticias. Ciro. Significa el gran señor. Clio. Clio es un nombre que significa celebración. Dalton. Colina rocosa de su significado. Dari. Que es grande y poderoso. Edgar. Significado que tiene que ver con la defensa de lo propio. Zair. El visitante del hogar. Por consiguiente, siguen los nombres de los gatos atigrados. Tigre. Es uno de los nombres más populares para gatos atigrados. Ya que representa la esencia de su pariente felino. Rahab. Significa rey. Leo. Es otro excelente nombre para tu menino atigrado. Leo es una variante de león. Y simboliza el poder de este animal. Orión. Representa el cinturón de estrellas que se encuentran en la galaxia. Kim. En japonés significa oro. Neko. Significa gato en japonés. Quizás es una opción un poco obvia. Pero sigue siendo una gran opción si buscas un nombre sencillo con un toque original. Otto. Un nombre de origen alemán que significa el dueño de la riqueza. Es una excelente opción si tienes un gato con sentido. Chester. Es uno de los nombres más populares para gatos. Especialmente para aquellos que poseen gradientes de colores naranjas y dorados. Su origen es latín y significa lugar de fortaleza. Elder. Que tiene edad y sabiduría. Gary. Significa que es todo un guerrero. Elliot. El que tiene fe. Ok. Ahora nombres para gatos con pelaje color naranja o amarillo. Champán. Este nombre sirve tanto para machos como para hembras. Lima. Es un nombre corto que hace referencia al fruto. Miel. Es un nombre precioso con el que te podrás referir tanto a su pelaje como a sus ojos. Kiroi. Es amarillo en japonés. Es un gran nombre para hembras y machos. Honey. Que significa miel en inglés, pero también se utiliza como una expresión de cariño. Elvin. Amigo de los niños y pequeños. Esaú. Que tiene la piel suave y bonita. Flavio. Que significa rubio y claro. Ahora, más nombres de gatos machos originales. Espero encuentres el nombre adecuado para tu gato en esta lista que describiré a continuación. Si quizás no lo hallaste en los nombres de gatos según su color. Iniciamos. Coronel. Sheldon. Mustafá. Lancelot. Mentu. Amadeus. Casanova. Milu. Joker. Malboro. Tommy. Mariano. Ramiro. Agus. Adonis. Jasper. Broly. Irvin. Micho. Fitcher. Froiland. Simba. Dariel. Onur. Tiger. Tristan. Jochi. Majo. Mohamed. Mike. Naruto. Kero. Tai. Max. Mateo. Malak. Chavo. Otis. Casimiro. Ringo. Percy. Fiorello. Arisco. Maximus. Lee. Klaus. Raúl. Simeón. Laden. Mestizo. Mono. Elvis. Will. Tomás. Tiziano. Romeo. Tom. Mate. Bambú. Golis. Bob. Tales. Marlon. Jazz. Star. Canelo. Póker. Fito. Emir. Kenzo. Chiro. Kiro. Chiqui. Lulo. Merlin. Charlie. Adán. Bruce. Solis. Messi. Rubio. Ford. Y finalmente los nombres de gatos graciosos. Como Trump. Don Juan. Mr. Bean. Zorro. Gatti. Vladimir. Fígaro. Azrael. Leogardo. Picazo. Prudencio. Mojigato. Jerónimo. Segato. Ludovico. Panchito. Wife. Chulo. Roneo. Garabato. Flash. Guatérmico. Galáctico. Cascarrabias. Asalbajado. Mota. Whisky. Pavo. Y señor miau. Este tema es muy extenso y nombres de gatos machos hay millares. Existen muchísimos más. Pero solo mencioné los que a mi parecer son los más populares. Si crees que debería añadir más a la lista y quieres una lista adicional con otros nombres más. Como por ejemplo nombres de gatos famosos, nombres elegantes o de películas. O nombres japoneses, etc. Házmelo saber en los comentarios. También me gustaría saber el nombre o los nombres de tus gatitos y por qué elegiste ese nombre. Y bueno, no siendo más, les agradezco la compañía y la colaboración para mi canal. Un fuerte abrazo a todos y gracias por ver. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Se les quiere un montón. Bye bye. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.